Ya siendo la hora puntual, 10 minutos de gracia, vamos a dar inicio. Primero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Yo estoy en República Dominicana y para mí es un honor poder tener un público como son cada uno de ustedes. Mi nombre es Ley Cortés y cuento con más de 15 años de experiencia en la construcción y desarrollo de departamentos de mercadeo. Negocios, ventas y comunicación, liderando equipos comerciales de alto desempeño nacional aquí en República Dominicana y multinacional para Latinoamérica y Estados Unidos especialmente. Perteneciente a diferentes industrias, he trabajado con el turismo, con la parte hotelera, con lo que son bienes raíces del humo, productos de consumo masivo, productos de insumo, educación, finanzas y organizaciones sin fines de lucro. Actualmente estoy en una fundación que se dedica al crédito educativo, a facilitar recursos para cada una de las personas que quieran estudiar en cualquier destino. Con relación a mi capacitación académica, cuento con un máster en neuromarketing que hice en la Escuela Española de Negocios hace unos años, un MBA de Administración Turística y Hotelera realizado en la Universidad de Palma de Gran Canaria, así como un posgrado en Dirección de Comunicación en la Universidad de Sevilla. Aquí en República Dominicana, pues estudié como carrera base una licenciatura en mercadotecnia y en la Administración de Empresas. Y hoy, más que todo, tengo el honor de poder compartir con ustedes el conocimiento de una combinación de mi experiencia con los estudios, especialmente con los estudios de neuromarketing. Y de ahí, pues surge Samurai en las Pintas. ¿Y qué queremos nosotros en el mercado? Pues conquistar lo mismo que querían los guerreros. Y es un parangón que hacemos entre un guerrero japonés y un vendedor en la calle. Cuando salimos a la calle a conquistar el mercado, pues tenemos la oportunidad de vender o no vender. Pero el guerrero, en esa época, la única oportunidad que tenía era de ganar. O ganaba o moría. Y esa es una característica, pues que es muy similar a la de un vendedor. Porque aunque el vendedor no muere, puede morir de hambre si no vende. ¿Por qué? Porque no adquiere los recursos necesarios para tener una calidad de vida representativa. Y para conquistar tenemos que actuar. Nadie que sale a la guerra puede salir sin actuar. Lo mismo sucede en las ventas. Tenemos que saber a quién vamos a atacar, por dónde lo vamos a atacar y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué, cómo y quién? ¿Verdad? Unas preguntas que son básicas y que siempre escuchamos. Y el objetivo principal, triunfar. Triunfar en la venta, triunfar en el mercado, triunfar en la conquista de nuevos terrenos. Y así como vemos en nuestra imagen, es como camina un guerrero que ya terminó su jornada y triunfó. Y para ello debemos de conocernos, conocer las características, cuál es tu reto, tu crecimiento, tu avance hacia dónde quiere dirigirte. Y esto es algo muy interno, eso es cómo conocerte tú, esto es para ti. Y un guerrero también debe conocer con qué cuenta, con qué cuenta en todos los aspectos. Y los principales aspectos que vamos a ver es este. ¿Qué quisiese una empresa de un guerrero o de un vendedor en la calle? Les comparto este video. Y si tú pudieras tener un guerrero en la calle. Y si tu equipo estuviera enfocado noche y día en los objetivos. Y si tú le entregaras las herramientas para que supere tus metas. Convierte al vendedor, a tu representante, a tu empresa, en un samurái en las ventas. Con estrategias científicamente comprobadas a través de la combinación en las neuroventas y la experiencia en el mercado dominicano. Es lo que tenemos para ti, una experiencia tangible con un sensei probado y entrenado en una trayectoria de más de 40 años. En diferentes mercados y una guerrera estructurada, entregan sus conocimientos para que obtengas tu propio samurái en las ventas. Y es lo que vamos a ver hoy en este webinar. En este webinar vamos a ver pinceladas de esas herramientas que necesita tanto el que dirige al equipo como los que son parte del equipo. Por eso te invito a poner en mute tu zoom y a estar concentrado en lo que vamos a comunicar en esta próxima media hora. Veamos, ¿cuál es el perfil del samurái? ¿Cuál es el perfil de una persona en ventas? Lo primero que debemos perseguir es que esté alineado en varios puntos. Alineado físicamente, psíquicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque una persona que continuamente padece de una situación física, no una limitación de vida, o sea, una limitación que es continua o congénita, como podríamos decir. Esta ya la maneja el que la tiene, sino una limitación física diferente cada día. Por ejemplo, fracturas, ahora pues tenemos el tema del COVID, alguna afección de alguna enfermedad. O sea, tenemos que estar vigilantes de que nuestro físico sea el más óptimo. Por razones de que si tú tienes una agenda de trabajo de 20 días y solo cumple 10, difícilmente pueda lograr los objetivos. Psíquicamente es vital que el samurái esté alineado. Hay muchos adagios y refranes de que deja los problemas en casa, de que estés concentrado en lo que estás haciendo, olvídate de tu vida personal y sal adelante. Y tal vez ese no sea el camino correcto, sino psíquicamente saber que todo lo que yo soy, íntegramente lo puedo manejar. Y aquí vemos una imagen de un samurái alineando sus pensamientos, perfilando sus objetivos y espiritualmente tranquilizando toda su alma y su ser para poder buscar, en este caso, lograr su objetivo, que es ganar la guerra. En el caso comercial, ganar el mercado, ganar los clientes físicamente, psíquicamente y espiritualmente alineado, sin dejar de lado nada de lo que es nuestra estructura en sí mismo. ¿Y qué es un guerrero? Un guerrero es y debía llevar siempre, es un guerrero y debía llevar siempre su espada afilada encima. Un guerrero sin espada no tiene capacidad de lucha. Puede conversar, puede negociar, pero ustedes se imaginan, un guerrero samurái sin espada, difícilmente podría ganar. Entonces, ¿podría un vendedor, un guerrero vendedor en la calle, estar vendiendo sin conocer cuál es su competencia, cuáles son los precios, cuáles son las características de mi producto? Esa es nuestra espada hoy. El perfil del vendedor es poder tener el conocimiento, el conocimiento precisamente de todo globalmente, de todo lo que es su producto, de lo que es su mercado, de lo que es realmente su persona para poder salir y convencer. Y aquí lo dicen, el perfil del vendedor lleva el conocimiento de sí mismo, de su trabajo, de sus productos y de sus clientes. Estos cuatro puntos son vitales, que son el que conforma el perfil del vendedor. Y en el caso del samurái podemos decir que lleva consigo el honor, la lealtad, la justicia y la ética insobornable, que son características blandas, habilidades blandas, que también un vendedor samurái debe de tener. El honor, la lealtad, la justicia y la ética insobornable. Para poder llegar al triunfo, poder llegar a captar en esas personas que nos rodean los objetivos principales. Es muy importante que un vendedor salga decidido a lograr la venta, que un guerrero salga decidido a lograr capturar su público, su mercado, su conquista, que es la tierra. En el caso del guerrero samurái. Y dice, tengo paciencia, apunto con precisión y no me tiemble el pulso cuando tomo una decisión. Y de manera continua, podríamos agregar, nosotros en venta, en el área comercial, tenemos que tomar decisiones. Decisiones de entrega, decisiones de descuento, decisiones de volumen, de mínimo, de máximo, de hacia dónde dirigirme y qué tipo de negocio realizar. Y esa decisión no espera, es inmediata y es continua. Y qué herramientas nosotros tenemos para lograr esa decisión, qué herramienta nosotros podemos hablar de que como guerrero samurái, como vendedor samurái, como luchador, nosotros tenemos. Veamos. Tenemos la katana. Y hoy, pues yo traje una pequeña katana, mi katana. En esta katana, ¿qué yo encuentro? Encuentro el sable con el que yo voy a cortar y hacer que cada uno de mis movimientos sean realmente determinantes. Hay un refrán que dice, no tire una, dos y tres veces de manera suave. Tire una sola vez de manera contundente. Y cuando digo de manera contundente, es que ve precisamente en el lugar adecuado. El sable es precisamente el conocimiento. Y aquí vemos una mujer samurái dispuesta a lograr su objetivo. Y aquí, pues nos dice que la katana del vendedor son las habilidades personales desarrolladas. Y la principal habilidad de un vendedor no es precisamente escuchar. Perdón, hablar. Sino escuchar. Su habilidad es escuchar. Pero, ¿cómo debo yo escuchar? Escuchar con el corazón. Escuchar con mi cerebro de manera activa. Previendo todos mis sentidos. O poniéndolo a la disposición de la escucha. Donde más que la escucha o la ligereza de oír, podamos escuchar con el corazón. Bajo este esquema. Que nuestro oído sea todo corazón. Porque esto le genera empatía. Los clientes lo que compran es confianza. Una persona que compra un servicio, compra confianza. Nadie va a invertir miles o millones de pesos o de dólares o de euros en algo en que no confía. Si le escuchamos con el corazón, vamos a poder generar esa empatía y por ende esa confianza que requiere todo aquel que va a comprar. Como segundo elemento, y en la antigüedad, era de gran valor el hechizo. Y aquí yo traigo un pequeño hechizo. Y el hechizo, como esto, que ustedes ven, simplemente se va. Es como polvo. Es como humo. Y se va. Entonces, ese hechizo es lo que tenemos que retenir. Y yo les voy a poner este video para que ustedes tengan en su mente, hagan una conclusión y me la compartan en el chat. Durante mucho tiempo, existió un grupo dominante de guerreros en Japón. Personas que seguían un código de honor y eran respetados en el país. Estos guerreros dominaron durante cientos de años. Pero existió uno que pasó a la historia por su gran habilidad en batalla, considerado por muchos el samurái más letal de todos los tiempos. Hoy vamos a mirar de cerca la historia de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi nació en el 1584. Quedó huérfano desde muy pequeño y desde la edad de 8 años fue puesto bajo la tutela de un tío suyo que era sacerdote. El tío de Musashi vio en él un niño con gran fuerza de voluntad y muy desarrollado para su edad. Pero también un carácter violento, por lo que le insistió en que estudiase las artes del guerrero. Y así fue como inició su camino como samurái. A la edad de 13 años, tuvo su primer desafío. Un guerrero adulto llamado Arimaki Gay, un experto samurái de una escuela de artes marciales, colocó un aviso en el pueblo que decía que cualquiera que deseara retarlo a un duelo sería aceptado. Musashi leyó este aviso y aceptó el reto. La pelea ocurrió la mañana siguiente. Musashi, con apenas 13 años de edad, llegó al lugar con una espada de madera en mano, Mientras que Arimaki Gay, desenvainaba su espada, Musashi lo atacó tan rápidamente que lo derribó. Intentó levantarse del suelo, pero Musashi lo golpeó en la cabeza. En ese momento, Gay comenzó a vomitar sangre y murió. En ese instante, todos respetaron a Musashi y su habilidad como guerrero. Luego, Musashi se convirtió en un vagabundo que viajaba por el país, aceptando retos de otros guerreros. Ganaba todas sus batallas, no se preocupaba por su aspecto físico, ni tampoco se casó. Solo se enfocaba en estudiar y perfeccionar sus habilidades como samurái. De los 17 a los 30 años de edad, llegó a tener más de 60 combates contra otros guerreros, y ganó todos, matando a la mayoría de sus rivales. Se ganó la fama de ser un samurái invencible. Una de sus peleas más famosas fue la que tuvo con Sasaki Kojiro, un gran samurái de la época, el que venció con un solo golpe a la cabeza. Lo impactante de Musashi era que no utilizaba armas convencionales. Era tal su destreza con la espada, que podía matar a sus oponentes con una espada de madera. Y esto ha quedado inmortalizado en las estatuas en su honor en Japón. Ya en su vejez, escribió un libro llamado El Libro de los Cinco Anillos, El que es considerado un clásico sobre estrategia militar, también escribió varias obras que pueden ser encontradas en la web. Pasó los últimos días como ermitaño, escribiendo libros y enseñando a sus discípulos. Murió el 13 de junio de 1965. Se cree que murió de cáncer torácico, y no en batalla. Existen varias películas que cuentan su historia. También, juegos de video o animes han tomado mucha referencia de esta historia. De un niño huérfano, que creció para convertirse en un samurái invencible, que también era vagabundo. Es recordado en la actualidad como uno de los samuráis más letales de la historia. Cuéntame tú qué crees sobre este samurái. ¿A qué crees que se debió su gran habilidad en batalla? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Norfeo. Y podemos decir que esa estrategia de la rapidez, el enfoque, el estudio y la preparación, son el hechizo perfecto para el logro de nuestro objetivo. Y como ese polvo, ese humo se va, los clientes se van cuando no tienen una respuesta tan rápida como la que ellos persiguen. Hoy por hoy, nuestro mercado está a la punta de un clic. Solo tenemos que darle a un clic para obtener una información. Y nosotros como seres humanos podemos hacerlo porque hemos desarrollado inteligencia artificial, aplicaciones, informaciones que nos han colaborado con esa rapidez. En el caso de este samurái, su espada era de madera, pero antes de ser atacado, ya él sabía, ya él había estudiado su competencia y por su rapidez ganaba. El enfoque, lo de él, era lograr matar a su oponente, desvincularlo, desaparecerlo. No era, vamos a ver qué pasa y vamos a hacer una alianza. Lo de él era sacarlo del mercado. Pues nosotros, aún en esta época que podemos hacer alianzas interesantes y que podemos hacer muchas otras actividades, también podemos enfocarnos y definir cuál es el objetivo. Y sin lugar a duda, y por eso yo estoy aquí junto a EUDE, otorgando este webinar para ustedes, el estudio y la preparación es lo único que nos garantiza obtener herramientas necesarias para lograr educarnos y lograr nuestros objetivos. Poder tener de dónde sacar para hacer, sacar conocimiento. Y también, importantísimo, ejercitar nuestro cerebro con la lectura, con escuchar informaciones de valor, con la participación en diferentes conferencias como esta. Eso nos ayuda a poder entender de una manera más rápida cómo manejar los procesos y los cambios que sin lugar a dudas y evidentemente en este 2021, año en que ya vamos avanzando en nuestro tema de la pandemia, hemos visto nuestra plasticidad cerebral que se desarrolla su flexibilidad, especialmente con la adquisición de conocimiento. Y un elemento que a mí me encanta es este, mi pañuelo samurai. El pañuelo samurai realmente es blanco con rojo y es para esto. Los samuráis, si ustedes se fijan, siempre se ponen un pañuelo como este en su cabeza. ¿Y para qué? Si no van a sudar tanto. No, no es por sudor. Lo hacen como este samurái para recordar la importancia del pensamiento. Este pañuelo no es un pañuelo, se llama hachimaki y es lo que guarda mi pensamiento. Este pensamiento, ¿qué debe de tener? Bueno, un buen vendedor es producto de buenos pensamientos. Y estos buenos pensamientos, yo los voy a alimentar con pensamientos positivos para poder convertirme en esa persona persuasiva y poder cambiar las emociones de mi cliente. Yo puedo cambiar las emociones de mi cliente y va a ser, de hecho, una estrategia de pensamiento positivo, de confianza y persuadido para volver a repetir la compra. Es lo que vamos a buscar. Y con esta última herramienta, podemos decir que el samurái de la venta puede conquistar, actuar y triunfar para el logro de sus objetivos. Podemos resumir que esas herramientas son muy similares. Pues la katana son las habilidades, el hechizo es la rapidez de nuestro accionar y el pañuelo es el cuidado de nuestros pensamientos. Por tanto, aquí podemos ver que el vendedor integral debe contar con sus competencias duras de conocimiento y sus competencias blandas de habilidades que hemos visto en el transcurso de esta conferencia. Dentro de esas habilidades blandas, el vendedor puede gestionar su tiempo, puede contar con una escucha activa, generar empatía, ser proactivo, cumplir con sus objetivos, realizar la planificación, ser persuasivo, buscar herramientas que le ayuden en la negociación, manejar su inteligencia emocional, aprender a trabajar en equipo, buscar a través de lo espiritual una automotivación para una autogestión y una mejora en la comunicación. Estas habilidades blandas le van a dar seguro una de las muchas herramientas que si el producto o el servicio tiene una falla, de todas formas van a elegir comprar. Y el líder del equipo de ventas, el líder del equipo comercial, ¿qué haría? ¿Qué debe de conocer? ¿Qué debe de tener? Pues ese líder debe tener también las mismas competencias blandas, pero él aparte de tenerla y desarrollarla para sí mismo, la debe identificar en su equipo. Y en ese equipo de trabajo poder aprender a medirla y a desarrollarla para con esas habilidades de manera individual poder generar estrategias que le permitan el logro del objetivo y medir a través de indicadores de KPIs la gestión de su equipo. Ahora sí me encantaría conocer qué les ha parecido cada uno de estos elementos y estas herramientas que hemos visto. Pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Está cerrado el chat, por favor pueden abrirlo. Pues la idea de esta conferencia es que ustedes tuviesen información. Ah, bueno, aquí viene muy interesante el material, pudieran compartirlo. Va a estar en las redes de EUDE. Pueden buscarlo en las redes de EUDE. Todas las informaciones de este material. Este material lo vamos a estar desarrollando y compartiendo ya en un taller de 20 horas que EUDE va a estar anunciando más adelante. No sé si tienen alguna pregunta de lo antes visto. Si me gustaría saber si cumplió con las expectativas que ustedes tenían sobre el samurái en las ventas. Pues no me queda más. Entonces decirle que gracias por estar aquí con nosotros y que en lo adelante este material va a estar en las redes y también va a estar disponible en las redes la información del taller que tendremos. Aquí les dejo mis datos para cualquier pregunta que les surja en el transcurso del día de hoy. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bye. Chao. 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 Chao.